¡Hola! Hemos llegado a la clase número 9, la acción escénica. Antes vamos a definir qué entendemos por acción. Acción es una palabra que se utiliza para decir que un animal, un objeto, una persona está realizando algo, o sea, está actuando de manera voluntaria o involuntaria. Puede ser de pensamiento, puede ser de palabra, puede ser de obra. Y este actuar, este hacer, siempre ejerce un cambio, un cambio de situación, un cambio de emoción, un cambio de sentimiento, siempre produce una transformación. Eso es la acción. O sea, cuando un actor se pone en acción, está echando a andar toda esa maquinaria interna y externa que hace que algo ocurra y se produzca un cambio. Acción. Esa definición es muy importante para nosotros, porque la palabra actor, actriz, está definida, ¿no es cierto?, por esa palabra acción. O sea, nosotros tenemos que hacer algo, nosotros tenemos que actuar sobre. Y ese actuar viene desde el pensamiento, viene desde la palabra, viene desde el hecho, la acción, el hacer algo en un espacio. Entonces, les voy a pedir que haga lo siguiente, vamos a hacer una acción escénica consciente. Primero vamos a realizar la acción por la acción propiamente tal, sin darle ningún sí condicional, sin darle ningún sí mágico, ¿ok? Se van a atender en su cama. Van a hacer que están durmiendo, hacer, estar durmiendo. Su actuación, su hacer es estar durmiendo. Se van a despertar, van a ir despertando cada parte del cuerpo, la musculatura, el cuerpo, los pies, las piernas, la cintura, los glúteos, la espalda. Vayan despertando todo el cuerpo, los brazos, las manos, el cuello, la cabecita, despiertan todo el cuerpo. Y junto con eso, comienzan ahora a inhalar y a exhalar al ritmo de ese despertar, inhalando por nariz y exhalando por boca. Y empiecen a sentir la relajación en su cuerpo, en todo el cuerpo, interior y exterior. Empiecen a gozar de esa relajación, a gozar de ese estado. Luego, después de gozar de ese estado, comiencen a sentir la energía que hay ahí adentro y que empieza a fluir hacia afuera, a irradiar, como decíamos, ¿no es cierto? Y en ese instante, te sientas a la orilla de tu cama, miras tu habitación, vas hacia un lugar donde te puedas sentar, quizás una silla, acomodas la silla, o un cajoncito, lo que tengas, un piso, y te sientas. Después de sentarte, miras hacia la puerta, vas a la puerta, abres la puerta, miras hacia afuera, cierras la puerta, cierras la puerta, y apoyas tu frente en la puerta. Luego de allí, vas hacia la cama, te sientas, buscas en tu volador, un lápiz, un papel, y escribes. Luego de escribir, te acuestas, y vuelves a dormir. Todo eso es tu actividad escénica. Realiza esa actividad escénica, dos, tres, cuatro, cinco veces, sin apurarte, solamente la actividad. Estás durmiendo, despiertas, despiertas tu cuerpo, te sientas, te pones de pie, vas a buscar un objeto donde te vas a sentar, después de un tiempo vas a la puerta, la abres, miras, miras, la cierras, apoyas tu frente, vas hacia el velador, hacia el cojoncito donde tengas papel, lápiz, escribes, terminas de escribir, y te vuelves a acostar, a dormir. A lo mejor toda esta actividad escénica fue un sueño, nunca te pusiste de pie, quizás nunca te despertaste, y todo esto lo soñaste. Puede ser. O sea, vas ahora a acondicionar. Si tú haces todas estas actividades escénicas, esperando que llegue tu amor, si tú haces todas estas actividades escénicas, sintiendo que alguien va a llegar, tu amor, alguien, tu pareja, tu hijo, ¿cómo vas a realizar estas actividades escénicas? Entonces, muy importante el ensayo, la repetición, que tengas clara la actividad escénica, y luego vas a condicionar. Yo te estoy dando un ejemplo. Busca otra condición, otro sí condicional, otro sí mágico. Puede ser el que te di, u otro, y realizas esa acción escénica, que primero era la acción por la acción, pero condicionada. Recuerda, dijimos que en la acción hay actividades interiores y exteriores, que la acción ejercía un quehacer en pensamiento, palabra y hecho. o sea, siempre el actor, la actriz, está haciendo algo en el escenario, pero es algo que realiza en el escenario, tiene un porqué, está condicionado por algo, que lo lleva, que te lleva a hacer esa acción escénica, es lo que tú tienes que tener absolutamente claro, porque le da el contenido a nuestra actividad escénica. Acción escénica, interna y externa. Ese es el ejercicio que les estoy planteando para esta importante unidad, que es la acción, ya ponernos en acción. En acción, en acción, el actor es el que hace, la actriz es la que hace. Nunca te transformes en espectador, nunca mires lo que estás haciendo o mires lo que están haciendo los demás desde el sentido de observar y dejar de hacer. Ese es el espectador, el que observa sin hacer, puede tener actividad interna, pero observa. El actor siempre está haciendo algo desde sí. Después viene el personaje, desde el personaje. La acción escénica. Ahora, a trabajar. Actriz, actor, a acción.